Pero si le ponen la canción, le dan esa excepción. Hola, me llamo Tiago, tengo 10 años, soy de la escuela 2020 de Vida Libertador. Y quería decir que hice un nuevo amigo que me gusta, es una hermosa pilota. Y me ha enviado en este por todo el día. Hola, mi nombre es Victoria, tengo 10 años y en este verano he visto que tengo muchos amigos. También he disfrutado de hacer deporte con todos mis maestros y demás. Gracias.